El único jugador que ha anotado puntos para el equipo de Lolo Sainz Solofábal, Epi, Jiménez, Waiters y Norris El 5 titular en el Barcelona Viriukov, Petrovic, Rodgers, atención Rodgers Y los hermanos Martín, los hombres que ha dispuesto Lolo Sainz Bayo Petrovic recupera el rebote ofensivo 7-4 en el marcador, balón para el Real Madrid Juega Viriukov emparejado como siempre en este playoff Con Epi, Fernando Martínez defendido por Norris Lanzamiento exterior, el rebote para Epi Es el no va más del baloncesto español Canasta de Solofábal, 9-4, 8 meses de competición 47 partidos para el Real Madrid, 46 para el Barcelona Todo eso queda atrás y en 40 minutos se va a decidir el campeón de liga Lanza Viriukov y encesta 9-6, nos acercamos al minuto 3 como siempre con nosotros Luis Miguel Santillana Que nos hace una rápida primera valoración de estos instantes iniciales Saludos amigos, en principio los dos equipos han salido muy fuertes Especialmente el Barcelona en defensa Que ha logrado superar el primer triple de entrada que le ha producido Draza en Petrovic De momento, como siempre, como ya viene siendo habitual en estas playoff Fumbo Cup Barcelona se demuestra más efectivo en los rebotes Lleva la ventaja en tan solo un par a su rival, el Real Madrid Las cosas están en alto, hoy partido de gala, aquí el público ha venido pidiendo, reclamando a su equipo Con ánimo de conseguir esta 33ª edición de la liga Hay una canasta ahora de Viriukov 9-8 Dos faltas ha cometido el Barcelona Una de solo Fava Lutra de Jiménez Una del Real Madrid que se le indicó a Antonio Martín Se quedó solo atrás Jiménez en cesta Falta personal la segunda de Antonio Martín Ahí estamos viendo una defensa especial Que ya viene también prodigándose el Real Madrid Encajona tres hombres en la zona Mientras los dos de arriba se ponen al hombre No hay tiro libre adicional Se interpretó que la falta fue posterior Rogers a quien persigue Jiménez Trata de recibir, ahí está el balón enviado por Viriukov Hay falta personal en ataque de Rogers La primera Falta personal de este hombre, Johnny Rogers Un hombre que previamente a este partido Había estado muy discutido en cuanto a su concurso Recordemos aquella lesión fortuita que se ocasionó En el partido con su compañero, con Pep Cargol Juega solo Zabal, hemos alcanzado el minuto 4 El Barcelona por delante, 11-8 El Real Madrid solo se adelantó en la jugada inicial Un triple de Petrovic cuando hay lanzamiento de Andrés Jiménez Falta personal de Fernando Martín Es su primera falta personal Ahí intenta acoplarse en esa pequeña zona En esa zona mixta Como he dicho antes, hay dos hombres Los dos hombres, tanto Petrovic como Viriukov Siguen a sus respectivos pares En cambio Se acoplan dentro para Para agobiar el juego de los pivots grandes Del Barcelona Atención a los tiros libres Que ha mejorado mucho el Barcelona Ya se dio en el cuarto partido Se le habían dado mal en los tres primeros Pero en el cuarto Anotó un porcentaje elevadísimo Y ahora Andrés Jiménez Falla el segundo 12-8 Máxima diferencia Cuatro puntos a favor Del equipo de Aito García Reneses Que curiosamente no es discutido A pesar de que el Barcelona hasta el momento No ha logrado ninguno de los títulos Que ha jugado este año No se le discute Ni aun en el caso de una derrota hoy Mientras que Lolo Sainz Que ha ganado todo lo que ha jugado hasta el momento Está en entrevicho Su continuidad Waiters Lanzamiento desde los tiros libres El rebote a las manos de Petrovic Y en el contraataque Lo que ha fallado Fernando Martín Increíblemente Ahí ha fallado esta bandeja Fernando Martín Que parece ser que le ha fallado el pie Ahora recupera Se le indican pasos a Waiters La verdad es que se entretuvo a Waiters De una forma Fallando algo similar A lo que había fallado su para anteriormente Ahí está Cuando ya recupera el balón Ya tiene dos hombres encima Falta personal en ataque Viriukov en el bloqueo La primera Arbitra como principal Francisco Monjas Segoviano Auxiliar Juan José Neiro Bilbao Están los árbitros muy sensibilizados Por los limes y diretes Que han ocasionado Esta insólita pareja Ya que el señor Monjas No había participado En las parejas Que había incluido el señor Sancha El presidente del colegio de árbitros Waiters Le ganó la posición A Fernando Martín Hay que recordar que en el cuarto partido Se le ganó el canario León Arefibia Que probablemente hubiera formado pareja Con Neiro Pero sus ligamentos No han podido resistir El trepidante final de temporada Y ha entrado en acción Monjas Taponó Norris Esa entrada de Fernando Martín Pero hay falta personal La primera De Odwin Norris Que se lesionó En el cuarto de encuentro Un tirón en el muslo izquierdo Pero de momento Está ahí en pista Como también lo está Rogers Como lo está Fernando Martín A pesar de su espalda Como lo está Petrovic A pesar de su tendinitis Y como están otros diversos jugadores Que llegan ya Bastante tocados A este final de temporada Efectivamente Estos días Se han puesto en tela de juicio Mucha gente ha comentado De que se estaba preparado Esto de ganar un partido Ambos equipos En campo contrario Yo como profesional De este deporte Entiendo que se están jugando Los dos A muerte Están luchando Hasta lo indecible Y con lesiones Y sin lesiones Hoy están arriesgando El todo por el todo Juega solo zaba Al 14-10 Seis minutos de partido Epi Busca el bloqueo de Waiters Para lanzar un triple Que toca el hierro Y acaba en las manos De Rodgers Controla el ataque Petrovic Continúa el yugoslavo Asiste Antonio Martín Se ha ido muy bien De sus defensores 14-12 El Madrid ha aguantado muy bien La salida en tromba Del FC Barcelona Lanzamiento exterior De Jiménez El balón a las manos De Fernando Martín Ha perdido Sus tres últimos ataques El equipo barcelonista Rodgers Que hasta el momento Ha lanzado una sola vez Y ha fallado Cuando hay un lanzamiento De Viriukov Hay falta personal de Epi Y era de más allá De 6-25 Serán tres tiros Está dando buenos resultados La zona mixta Que ha preparado Lolo Sainz Para este encuentro Estamos viendo Como los jugadores Del FC Barcelona Una y otra vez Estrellan Sus lanzamientos Al aro Y no consiguen Su propósito Esto da Que por primera vez Desde hace mucho tiempo No veíamos En la estadística Que el Real Madrid Superara en rebotes Al FC Barcelona En estos momentos Lleva 6 Y el Barcelona Tan solo 5 Atención a los tiros libres Que hoy parece Que a quien no se le dan Excesivamente bien Es al equipo madridista Falló Viriukov el primero Anteriormente hubo un fallo De Petrovic Pero ahora Viriukov Cuando menos Ha convertido la acción En una jugada De 2 puntos Empate a 14 Un parcial De 2 a 6 En los últimos instantes Ha equilibrado el partido Cuando juega Norris El balón vuelve A las manos de Norris Que encesa Se le ha ido el balón En esa jugada En ese viraje Rapidísimo Ya clásico En Audi Norris Viriukov Dejando atrás Para Antonio Martín Canasta de Antonio Martín 6 puntos Máximo anotador De su equipo Al igual que Viriukov Hay unas Extremadas medidas De seguridad En este encuentro Son una especie De continuidad De las que ayer Se pusieron en marcha Para la final De la Copa de Europa De fútbol Y es Interesante Ver pues Esa preocupación Porque no suceda nada En torno A este encuentro Segunda Segunda de Roger Es difícil Es difícil Defenderle ahí arriba De la botella Andrés Jiménez Un especialista Prácticamente En esa distancia Ya se mostró Muy efectivo En el partido anterior Ha fallado El tiro libre Jiménez Recordemos que Que consiguió 22 puntos Que consiguió 22 puntos Detrás de Ipi Con 30 El segundo tampoco El rebote Para Fernando Martín Atención porque Andrés Jiménez Lleva una serie De 1 de 4 En los tiros libres No es que sea realmente De un especialista En esta especialidad Balón para Virukov Línea de fondo Toca Jiménez Y el árbitro Francisco Monjas Da validez a la acción De Chechu Virukov Muy claro Andrés Jiménez Ha tocado Del aro El Real Madrid Ha dado la vuelta Al partido En testar a Waiters Empate a 18 Recordemos El Barcelona ganaba 12-8 El Real Madrid Se adelantó 16-18 Con un parcial de 4-10 Y ahora Waiters Que empata Vemos que después Del tapón De Fernando Martín Ha cogido Ese rebote aéreo Muy arriba Waiters 8 minutos Han transcurrido Desde el inicio Y hoy no se escapa nadie No se va nadie De 15 Ni de 20 Ni de 30 Que bien hizo Ahora la ayuda Audi Norris En defensa La primera De Petrovic Todos los jugadores Menos Waiters Ya tienen Faltas personales Se va Norris El balón Para Antonio Martín Contraataque rápido De Fernando De Fernando Martín Sí Espera que le caiga Encima a Waiters Y encima Se dan los dos puntos Porque estuvo afortunado En el lanzamiento Qué hábil estuvo ahí Fernando Martín Corrió al contraataque No de trailer Sino de primer hombre Vemos ahí como Finta Espera que caiga A Waiters Y deja Punto Con Versa en el banquillo Con Quique Villalobos Juega Waiters Que se saca ese lanzamiento Y atención Waiters 3 de 4 6 puntos La renovación en juego Empate a 20 Antonio Martín Antonio Martín Con Fernando Antonio El balón que acaba suelto Para que Rogers Lo transforme en 2 puntos Primera canasta de Rogers Como vemos Les cuesta mucho A los pibos del Real Madrid Jugar de espaldas A la canasta Rápida transición Canasta de Jiménez Empaque a 22 Como decía Les es muy costoso Delante de las torres Del fútbol de Barcelona Tanto Odin Orris Como Waiters Superan en esta faceta Debajo del aro A los pibos del Real Madrid Petrovic Atrás Fernando Martín Alejado del aro El hierro El balón es para Zulozabal Ahí esos tiros Son Son una muestra De lo que decíamos Los pibos blancos No llegan Con facilidad Debajo del aro Y tienen que tirar Desde lejos El balón acaba En poder de Norris Tras los fallos De Waiters Y de Jiménez Se produce ahora El de Norris Rogers Ese balón Parecía destinado A Petrovic Antonio Martín Límite de los 6'25 Dos puntos Siguen tirando Desde fuera Los pibos blancos Y hemos pasado Ya al minuto 10 Con ventaja De 2 Para el Real Madrid 22-24 Es la final De la Liga Estatal De Básquet El quinto partido Del playoff Epic está con cero Acaba de frenar Su cuenta particular Y le ha colocado Pero Virukov La segunda falta Y de momento Va a entrar Trumbo Primero dos puntos De Epi En su pelea particular Con Virukov Que ya lleva 8 Y de momento Cambio Descanso Para Audi Norris Que lo vemos Renqueante Hacia el banquillo Un Norris Que ha conseguido 4 puntos 2 de 6 2 rebotes Tiros libres Para Epi Excepcional En los tiros libres En el cuarto partido 12 de 13 Transformó Hoy no ha estado Tan acertado Y invadió la zona Antes de tiempo Jiménez Balón de banda Para el Real Madrid Controlando La acción ofensiva Petrovic Manteniendo Un ritmo Templado Del partido No hay exceso De velocidad Ninguno De los dos equipos Hay que controlar Cada acción Porque hay un campeonato En juego Virukov Atrás Fernando Martín Asiste Antonio Y encestó 10 puntos Máximo anotador De su equipo Ahora sí Buen movimiento De Antonio Martín En el centro De la zona Epi Con Jiménez Ahí va Andrés Jiménez Qué bueno Reverso De Jiménez Que se coloca Con 9 Empate a 26 Esa es una jugada De fundamento Realmente Andrés Jiménez Ahí Supera En rápidez A los hombres Más grandes Que él 9 minutos Algo menos Para el descanso Waiters Que comete La segunda Primer jugador Del Barcelona Que alcanza Las dos faltas Una línea De fondo Que obviamente O es falta O dos O canasta De momento Segunda De Waiters Antonio Martín Con Petrovic Que no se está Prodigando En el lanzamiento Desde el triple inicial Esta es la tercera vez Que lanza Y ahora convierte La otra La intermedia La había fallado Epi Busca con velocidad Sorprender A su defensor No lo consigue Y ya está el Barcelona Trabajando un ataque Estático Jiménez Lucha En el cuarto partido Rogers Rogers se la juega De tres Dentro Y esta es una teoría Que defienden Muchas entrenadores Cuando se gana La línea de fondo Siempre acaba la cosa En falta O en canasta Sin duda De momento De momento Parece que asistimos Al despertar De Johnny Rogers Lleva cinco puntos Otro hombre importante En el Real Madrid En estos momentos Antonio Martín Con diez Y Viriukov Con ocho Pues los cinco puntos Le llevan a Rogers Al banquillo 26-31 7-24 Para el descanso Máxima diferencia Del partido En favor del Real Madrid Cinco puntos Y ha entrado en juego Quique Villalobos Que rápidamente Se empareja Con Jiménez Epi No tiene muy claro Donde enviar el balón Busca Trumbo Es difícil Meter un balón Dentro de la zona Del Real Madrid Hoy Están ahogando Con esa zona mixta Los jugadores blancos Al ataque Del Real Madrid Se acaba la posición De balón Quedan tres segundos Va a tener que tirar Solo Zabal Como pueda Ahí está Y el como pueda Se convierte En la segunda falta Personal de Petrovic Cuando se preparan Norris y Kosta Faltaban tres segundos Para concluir Los treinta segundos De protección del balón Ahí vemos como Nacho Solo Zabal Fuerza Con esa rectificado Y el contacto Consecuente Con Petrovic Que le ocasiona La segunda falta Personal Ha entrado Norris De nuevo en juego Por Waiters Y si convierte Solo Zabal Será sustituido Por Costa Anotó el primero También el segundo Y ahora Deja su lugar Ignacio Solo Zabal A Joaquín Costa Es posible Es posible que la estrategia De Aito García Reneses Es meter Aquí me costa Para cambiar Variar un poco El ritmo Del ataque De su equipo A ver si consigue Más fluidez Se ha emparejado Costa con Petrovic Canasta y falta De Andrés Jiménez La segunda Y de momento Antonio Martín Que está siendo El máximo Baluarte Del equipo blanco Ya con 12 puntos Está haciendo Un gran encuentro Tiene un tiro libre Adicional Ha superado ya Con creces En lo que llevamos De partido Los 8 puntos Tan solos Que logró En el último partido Si está por encima Del promedio De este playoff Que lo llevaba Sobre los 10 puntos 28-34 Cuando hay Una nueva falta Personal De Fernando Martín Vamos a ver Neiro El 10 Efectivamente Es la segunda Segunda De Fernando Martín Norris Tan solo lleva una Lo digo Por los aficionados A seguir El pique particular Que llevan siempre En estos encuentros De estos dos Grandes jugadores Y esta es ya La novena Del Real Madrid Por ello Hay acción De uno más uno Para Odinorris Un décimo Del Real Madrid De todas formas Norris No aprovechó El lanzamiento De uno más uno Ahí va Petrovic Supera la defensa De Costa Canasta Falta De Joaquín Costa Y la ventaja Del Real Madrid Que continúa aumentando 28-36 Tiro libre adicional Y es que el Real Madrid Está aprovechando Muy bien Las jugadas De tres puntos Canasta y adicional Y esto motiva Un tiempo muerto De Aito García Renese No cabe duda Es que cuando En el Barcelona Fallan sus tiradores Su juego exterior Algo ocurre dentro Se ahogan Se acoplan Los jugadores Del Real Madrid En este caso Y no dan opción A que los pibos Puedan moverse Con holgura El máximo anotador De tiros libres No perdona 28-37 Nueve puntos El Real Madrid Alcanza La máxima diferencia Del partido Cuando quedan Seis minutos Para el descanso Sabó Fernando Martín Acosta de llevarse Un fotógrafo Por delante Se reintegra Sin más problema Al juego El balón En poder De Petrovic Presionado Por Costa Viriukov Está Con Epi Trumbo Con Fernando Martín Balón Línea de fondo Petrovic Que balón Ha conseguido lanzar Con que dificultad Con dos hombres Encima No ha notado Pero ya era difícil Lentar El buen pase Y la falta Que asistencia Le ha dado A Steve Trumbo En carrera Totalmente Era un pase Difícilísimo Igual era darlo Que igual era cogerlo Porque Ahí vemos Como Steve Trumbo Intentaba dejar Esa bandeja Finalmente sacó Falta personal La mesa Ha dado La segunda De Antonio Martín Nosotros ya llevábamos Dos Pensábamos que era La tercera Pero en la mesa Han dejado claro Que es la segunda Sigo diciendo Que en el Barcelona Cuando falla Por ejemplo Unepi Tan solo Con dos puntos El juego No es el mismo Y obviamente Ocurre lo que estamos viendo Estamos asistiendo En estos momentos Fue una ventaja El Real Madrid De siete puntos Falta personal De Costa Es un uno más uno De momento Nueve faltas El Fútbol Club Barcelona Por doce El Real Madrid Igualados Están ambos equipos En la faceta Reboteadora Doce rebotes Cada uno de ellos Valió El enceste De Villalobos Treinta Treinta y ocho Últimos seis minutos De la primera parte Tratábamos De localizar La falta personal De Antonio Martín Si había ido a parar Algún otro jugador No Y de momento Villalobos Que cada día Se está afianzando Más dentro Del contexto De su equipo Un hombre Al que Lolo Le está dando Muchos minutos Y mucha más confianza Que reverso Ahora de Norris Y el balón Que acaba Dentro Treinta y dos Treinta y nueve El Real Madrid Moviéndose con una ventaja De siete Nueve puntos Desde hace ya Tres o cuatro minutos Balón directamente Fuera enviado Por Petrovic Costa Se encontró Con el yugoslavo Continúa Trumbo Nadie corta la zona Últimos cinco minutos Ahora se queda Solo Norris Y como la machacó Más que como la machacó El bote que ha dado Luego la pelota Que ha subido Siete o ocho metros Ahí lo ven repetido Con qué rabia El jugador azulgrana Estrella el balón De la red De lado El intento triple De Virukov Taponoepi a las manos De Trumbo Lucha el Barcelona Por acercarse Gancho Y canasta De Norris Que lleva ya Diez puntos Y provoca El tiempo muerto De Lolo Sainz Cuando vean Como Norris Reclama El apoyo Del público Pero acaba Que Auli Norris Si que el juego Se reanuda Tres comparejados Con Petrovic Ya tuvieron sus más Y sus menos En partidos anteriores Hay una falta personal En ataque De Antonio Martín Vamos a ver Cuántas le indica Ahora la mesa Tres Decididamente Tercera Tercera Pues hay una Que se ha perdido Por el camino Virukov Petrovic Y Fernando Martín Dos Rogers Y Antonio Martín Tres Se queda solo Trumbo Pero la verdad Más que un pase Parecía un lanzamiento Y ahora Trumbo Preciosa La asistencia De Xavi Crespo Ha confundido Perfectamente Al defensor Y le ha dado Prácticamente Le ha dejado En la mano Muerta Así Trumbo Para machacar Ese balón Y el parcial Es ahora De 10-2 Lo que Le ha permitido Al Barcelona Acercarse Un nuevo fallo En el lanzamiento Trumbo Casi le dejan pasar Norris En el lanzamiento exterior Acaba de colocar Por delante Al Barcelona 40-39 Que duda cabe Que con la entrada De Joaquín Costa El equipo Laurán Ha cogido Nuevos aires Nuevos bríos Ha conseguido De ir por debajo De menos 8 El Real Madrid Una canasta En 3 minutos Que no ha sido una canasta Sino dos tiros libres De Villalobos De Villalobos Balón para el Barcelona Que busca ahora La velocidad Para aprovechar El desconcierto Que atraviesa El equipo blanco Línea de fondo Atrás En este momento Que ahora corta Han estado Han estado muy acertados En ese contraataque En los jugadores blancos Quique Villalobos Es un hombre Rapidísimo Ha salido en punta Y con ese balón Si no ha conseguido La canasta Pero si Ha conseguido Sacar falta personal Y ahí tiene dos tiros Como indica el señor Monge Felizamente Villalobos Acababa de fallar En 1 más 1 Todo lo que ha intentado Han sido tiros libres Y lleva 2 de 5 posibles Y ahora 2 de 6 posibles Balón para el Real Madrid Atención porque Villalobos Ha desperdiciado Cuatro ocasiones La del 1 más 1 Que hay que contarle Como dos errores Y los dos ahora Efectivamente es raro Que esto suceda En un jugador Con una mecánica De tiro casi perfecta Como la es de Villalobos Petrovic El lanzamiento De Fernando Martín Que con esta Suma su segunda canasta Como juegan por pares Grafen y Fernando Martín Bloqueo y continuación Efectivamente ha quedado Prácticamente todo solito Fernando Últimos dos minutos Vuelve a adelantarse El Real Madrid Ahora el parcial Le es favorable De 5-0 El Barcelona Llegó hasta el punto 42 Y ahí de momento Se ha quedado Norris que está luchando Lo indecible Bajo los tableros Falta personal El final de Fernando Martín Que trata de explicar Jugarse la una técnica El balón De Norris No obtiene El objetivo Que buscaba El jugador Barcelonista Pero sigue en el segundo Intento 43-44 Marcador apretado Que da todavía mayor interés A este final de campeonato Tocó Costa En último lugar Sacará el Real Madrid Quique Villalobos Drassen Petrovic Viriukov Balón dentro Para Martín Que lo saca fuera El triple de Villalobos Que vuela al hierro Costa controla El balón Contraataque rápido Puso la moto en marcha El rebote para Norris Dentro y además Hay falta personal De Petrovic Se va a la tercera Vemos prácticamente Electrizado Auli Norris Ahí coge el rebote Le señala Falta personal Adrazen Petrovic Sí, sí Importante Porque es el cuarto jugador Del Real Madrid Con tres faltas personales No hemos llegado Al descanso Y recordemos Lo precario La precaria situación Del banquillo madridista Con un Rodgers tocado Con un Fernando Romay También tocado Y con un cargol Que no parece en pena En este playoff Y de momento Hemos asistido Al primer contraataque Blaugrana De manos de Joaquín Costa 14 puntos Convierten a Norris 16 ya Convierten a Norris En el máximo anotador De su equipo Petrovic Atrás Para Viriukov Vean Al lado de Viriukov Que acaba de convertir Un triple Estaba Fernando Martín Más allá del 6-25 No interviniendo En el rebote No era una Buena colocación La que tenían ahora Los jugadores madridistas Pero se han vuelto A adelantar Con ese triple 46-47 Continúan las alternativas Pero Norris Que parece imparable Convierte su punto 18 Y es que Norris Empezó jugando Unos playoff semifinales Contra el Kai Excepcionales Y parece mantenerse En un nivel elevadísimo Las malas lenguas Dicen que ya tiene firmado Un precontrato Y que depende De este partido Su continuidad La verdad es que tiene Una gran oferta De Italia Por dos años Y entre Su buena actuación En este partido Y la oferta De Italia Va a encarecer mucho El precio De su cotización Cayó Costa a la entrada Villalobos en el rebote Contraataque Petrovic Últimos segundos Busca el lanzamiento Se lo deja para Viryukov De tres Triple Falta de Costa Quedan cuatro segundos Que el jugador Acaba de hacer Viryukov Con Costa prácticamente Enganchado a su cuerpo Le ha anotado La tercera falta A Joaquín Costa Primer jugador del Barcelona Que llega a esa cifra 48-50 No hay adicional Porque fue posterior Y tiene cuatro segundos El Barcelona Para empatar este periodo Norris 3-2 Se la va a jugar Norris Pues no creo que fuera Esta la jugada No fue muy lejos Que pensaban hacer Los hombres Técnicos Del banquillo Barcelonista Barcelona 48 Real Madrid 50 De esta segunda parte Puede evitar la victoria De estos dos colosos Que empiezan la segunda Y puede ser Definitiva Parte de este campeonato De liga Primer balón para Epi Que es arrollado Por Fernando Martín Involuntariamente El balón en juego Solo zaba Al Epi Jiménez Waiters Y Norris En un bando Villalobos Con los hermanos Martín Viryukov Y Petrovic En el otro Dificultades para Epi El balón controlado Todavía por el Barcelona 48 Lo que no cabe duda Lo que no cabe duda Es que los hombres Exteriores Están rebasando con creces Los porcentajes De uno Y otro equipo Un 57% De tiros de dos Lleva en estos momentos De los futuros de Barcelona Y un 68% El Real Madrid En tiros de tres Un 33% El Barça Y un 54% El Madrid Falló Waiters A pesar de que tenía La posición bien ganada Menos de 19 minutos Es decir Un minuto ya jugado Le quedan Menos de 19 minutos A este campeonato Si es que no Se necesita una prórroga Juega Villalobos El Real Madrid Domina de tres 50-53 Solo zaba La ha vuelto a tomar La defensa De Petrovic De fondo Villalobos Se lleva el tapón De parte de Waiters Balón para el Barcelona De momento el Barcelona Se ha colocado En una zona 1-4 1 al hombre Nacho Solosal Sobre Lazen Petrovic De nuevo Waiters Recibe el balón En la parte baja De la zona Y falta personal Si es de Fernando Martín Será la cuarta Importante La falta de Fernando Martín Que muy prontamente Consigue cuatro faltas Aunque Ahora vemos que Su recambio Es Fernando Romay Recordemos Para mí Sigo diciendo Para mi gusto En particular Creo que La inclusión de este hombre Es importantísima Es la que marca La diferencia Entre uno Y otro equipo Es un hombre Altísimo 2-13 Y realmente hizo Una soberana Parte En el último partido Que fue uno De los Bastiones importantes Para conseguir La victoria Efectivamente A pesar de que fue eliminado Cuando aún quedaba Mucho partido Fernando Martín Romay Se olvidó también De esa lesión De esa rotura De fibras Y tuvo Un comportamiento Excepcional Estoy convencido Que Las ganas de jugar Superan En demasía El dolor Que le puede producir Cualquier tirón O cualquier contractura Como la que él tiene Habrá Salto entre dos Porque Villalobos Se aferró a esa pelota En la que quizás Se estorbaron Jiménez y Epi Se hablan ahora Los dos jugadores Blaugranas Dicen que Hay que hablar En esas Jugadas Saltarán Quique Villalobos Y Epi El balón Después de diversos Toques Acabó en poder De Antonio Martín Viriukov Villalobos Con Viriukov Que busca el triple El rebote Para Epi Un Epi Apagado en este partido Tan solo dos puntos Cuando lanza Norris Hay falta personal Romay Antonio Martín Antonio Martín De momento La cuarta Si una y otra vez Consigue coger esos balones Ahí dentro Audi Norris Es un hombre Realmente Efectivo Y siempre saca Algo positivo Para él Dos minutos Siete segundos De la segunda parte Se han colocado Con cuatro faltas Los hermanos Martín Cuando transforma Norris El segundo no Lo tocó Lo suficiente Romay 52-53 Dos minutos ya jugados Villalobos Y de nuevo Villalobos Los ha pillado En el balance Defensivo En el mal balance Del fútbol FC Barcelona Waiters Ahora va a luchar Con un hombre De 2'13 Tres segundos En la zona Waiters va a tener Más problemas Waiters es un 2'11 Vamos a dejarlo En un 2'10 Y van a chocar Los 110 kilos De Waiters Con los aproximadamente 110 kilos De Romay El intento triple Lo tapó Nojime Se confió Y ahora está solo Villalobos Pero hay una falta Personal en ataque Y atención Porque Epi derriba A Romay Epi ha derribado A Romay Romay Le bloqueó Primero a Epi Técnica Epi Falta personal De Romay Apuntemos Falta personal De Romay La primera Técnica Epi Que se convierte En su segunda falta Y aquí No habrá pasado Nada más El balón será Para el Barcelona Tranquilidad En los banquillos Es lo que se recomienda Por parte De los dos entrenadores Romay había cometido La falta en el bloqueo Posteriormente Epi Que a estas alturas De temporada Ha recibido ya Muchos golpes Para empujar a Romay Hay que empujarle muy fuerte Para tirar 115 kilos Al suelo Es la La tercera falta de Epi Es la segunda Es la segunda Es la segunda De Epi Tenía una Y ahora Tenía una Y con esta Dos Es la segunda falta de Epi Y la primera De Romay Habrá un salto Entre dos Saltará Romay Ya está colocado Con sus dos Trece Epi Que roza Los dos metros Escasos Continúa todavía Dialogando Con Juan José Neiro Y al final Va a ser el que salte A pesar de que se colocaba En tal posición Norris Neiro que dice Que no pasa Ni una más Sigue el diálogo Y que a la próxima Técnica Más técnica Y muchas más técnicas 52 55 Y Epi Que ha luchado Por una bola Contra un hombre Que aunque le sacaba Trece centímetros Pues hoy lo tiene Un poco difícil Para hacer esfuerzos Parece que Esta jugada Puede haber hecho Resurgir A Epi Un efecto Boomerang Como se produjo En el cuarto partido Con la eliminación De Fernando Martín Que relanzó a su equipo Y de momento Epi Consigue su cuarto punto A cuatro minutos De esta segunda parte Cosa insólita De tres lo intenta Villalobos En el rebote Epi Que ahora Parece que no está Para dar ninguna concesión Jiménez El balón Para solo Faval El problema de Epi En respecto A su equipo No es que solo Haya convertido Cuatro puntos Es que tan solo Ha intentado tres lanzamientos No tiene ni posibilidad De lanzar Dado el marcaja Que sometido Pero ahora parece Que asume el mando Marca en la jugada Dice donde han de ponerse Sus compañeros Norris en el lanzamiento exterior Rebote Waiters que despeja Las manos De Epi Epi que se levanta Busca tabla Y cuidado Porque el super Se ha picado Siguen Utilizando los jugadores La táctica Parece de De Dazan Petrovic Vemos como Epi También Carandea sus brazos Al aire Citando A toda Esta masa Que ha asistido De público Que ha asistido Hoy aquí Algo Grana Dentro de la zona Canasta de Antonio Martín Y ha quedado En el suelo Epi Atención Porque el banquillo Barcelonista Tiene que ser frenado Para no entrar En la pista Es increíble Que jugadores Que se conocen Tanto Y que están A 24 48 horas De compartir Un mes De concentración En la selección Vean Como se enganchan Ahí Al fondo Romay Epi Acaba en el suelo Epi Neiro Que dialoga Con Romay Y aquí no pasa nada 56 57 La canasta De Antonio Martín Subió por supuesto Al marcador 4 minutos y medio De la segunda parte Todo por decidir Que deuda cabe Que Romay Con la zona Debajo El fútbol Porque un Barcelona Tiene muchas más dificultades Atención a esta falta Personal Porque es la cuarta De Petrovic Cuarta falta Personal De Petrovic Y esta sí Que es dura Para el Real Madrid Pues sí Porque Petrovic Siempre es un hombre Muy resolutivo Sobre todo En los minutos finales A Eva Norris A una mano Balón Para el Real Madrid Este ha sido Un balón Que ha reboteado Ahí Ha manoteado Prácticamente Todos los jugadores Que entornaban Ese rebote Se va a complicar La situación Para la pareja Arbitral A medida que se acerque El final El marcador Siga igualado Y la tensión Suba Romay Lanza Atención Porque Norris y Virukov Virukov amenaza Con el puño A Norris Y en el lado contrario Hay canasta De Solofábal Vamos a ver Ahí tiene Neneiro De nuevo Señalando que la próxima Se van los dos a la calle Y es que mientras esto sucedía Ha habido un amago de croquet Por parte Por parte de Virukov A Odinorris Solo le ha enseñado el puño Y ahora le dice Que no quiere codazos Vean ahí Ahí está Se quedó Marcando el golpe Solo Y ahora continúa Dialogando con el árbitro Diciendo que él había recibido Un codazo primero Lo que no cabe La menor duda Es que los árbitros Se tienen que contagiar De esta olla Presión Que hay aquí En el palo Baurana Vean la jugada De nuevo repetida Como Virukov De esta segunda parte De esta segunda parte Que va a decidir Además hay falta Delante de Fernando Romay Como logra introducir el balón Dentro de la red No le han importado Los ocho centímetros De diferencia No, no Ahí está Esto es juguera de NBA Falla la adicional Y el rebote es para Romay Jiménez Que hasta este partido Con 59 puntos Era el segundo anotador Del Barcelona Detrás de Epic Con 85 Y el tercero De este playoff Detrás de Como no Drassen Petrovic Con 127 puntos Convierte a Antonio Martín Que lleva 17 Los mismos que Virukov Y por delante de Petrovic Que todavía no ha sumado Ningún punto En este segundo periodo Epi Norris Aprovecha el bloqueo Pero hace un mal lanzamiento El rebote para Antonio Martín Esa no es una posición Para un tiro de un hombre De dentro Ya lo ha intentado dos veces Audi Norris Tres veces Tres falladas en este segundo tiempo Tres veces desde fuera Y se prepara Trumbo Antonio Martín Ha cintado a Waiters Pero ahora Waiters Se ha recuperado Y ha sacado un balón Del aro Totalmente reglamentario Puesto que el balón Se puede tocar Si no tocas el aro Se puede sacar 61-62 Nos acercamos Al minuto 7 De esta segunda parte Tres segundos en la zona Balón para el Real Madrid Tres segundos Aquí recuerdo aquella famosa frase Del 1001, 1002 y 1003 Que es como hay que contar No 1, 2 y 3 Villalobos Con Romay No recibe un balón No recibe un balón Petrovic En este segundo periodo Viryukov La táctica de la eliminación de piezas Es la que se está empleando ahora El Barcelona elimina solo Zabal Pero de paso elimina A Petrovic El rebote para Romay Pero luego falla Lo que parecía ya Iban a ser Dos puntos Línea de fondo Falta personal de Jiménez Se ha complicado la vida ahí Andrés Jiménez Tres Intentando ajustar demasiado Ese balón Y ahora Después de esta serie de errores El marcador nos ha movido Continúa 61-62 Entra Trumbo Se va Norries Y de momento Hay una cosa insólita Tanto Petrovic con 12 puntos Y por otro lado Epi tan solo con 6 Y Petrovic que no ha notado En esta segunda parte De la que llevamos 7 minutos y medio Vamos camino de 8 Romay Waiters lo frenó en falta Pero atención Porque se ha roto Romay Atención Porque por los gestos Que hace Se ha resentido de la lesión Y era la tercera falta De Waiters Romay quería machacar Waiters Quiso poner el tapón Se va al banquillo Romay No puede Quedan 12 minutos 19 segundos De partido Y vean Los gestos ostensibles De dolor Del capitán Del Real Madrid Pues eso Le puede costar la selección A Fernando Romay Realmente Él tiene unas masas musculares Muy grandes Unos muslos Y tiene una contractura Prácticamente en el recto Y ahí Es muy doloroso Y eso lo puede Tener apartado Durante Prácticamente muchos días Ahí está tendido Por el doctor Alfonso del Corral A un trago Rogers A buen seguro Que nuestro amigo Antonio Díaz Miguel Debe estar sufriendo Lo indecible Si ha visto esa jugada Rogers tiene que tirar Los tiros libres Que le correspondían a Romay Al haber sido su sustituto Y del banquillo Al enceste En frío Dos tiros Hay que ver también Cómo coge a Rogers Cuando se recupera Hacia su canasta Cómo arrastra Ligeramente La pierna derecha Solo Zabal Llega desde atrás Jiménez Se queda corto Recupera Y a la segunda En el segundo esfuerzo Con rabia Anotó Andrés Jiménez 6-3 6-4 Ocho minutos De la segunda parte Y todavía No está claro Quién va a ser el campeón Y el Barcelona Desde luego Sigue insistiendo En su juego interior En ningún momento Estamos viendo relucir Los tiradores Desde fuera Falló Petrovic Su primer intento De este segundo periodo Rápido La recuperación En defensa Del equipo madridista Atención Esta falta Atención Esta falta Es la quinta De Petrovic No No Y ahí va el Real Madrid A reclamar Petrovic decía Si la cosa iba con él Pero se ha quedado En fuera De momento Pues el balón no había salido Han quedado todos En un vilo Estaba Petrovic Asustado Ante el temor De eliminación Vale la canasta Y falta personal De Rodgers La cuarta El Barcelona Se ha dado cuenta De la circunstancia Con Fernando Romay En el banquillo Automáticamente Están entrando Una y otra vez Balones debajo del aro El juego interior Ahora es demoledor Y el Real Madrid Tocado en la línea De flotación Petrovic Cuatro faltas Fernando Martín Cuatro faltas Rodgers Cuatro faltas Antonio Martín Cuatro faltas Ahí está el problema Del equipo madridista El Barcelona Se adelanta ahora De dos Quince faltas Lleva el Barcelona Por veintiuna El Real Madrid Petrovic Se juega un triple La muñeca del Ludo Slavo Que no funciona En esta segunda parte Pero en este playoff Cosas más increíbles Se han visto Y queda mucho partido Por delante Epi Andrés Jiménez Vuelve a cortar la zona Canasta y falta Y ahora tendrá que haber eliminado Algún jugador Ha vuelto a arrepentir La jugada Antonio Martín Pinta por la derecha Por la línea de fondo Y salida con la izquierda Y ha dejado Prácticamente una bandeja En el centro Quinta falta personal De Antonio Martín Primer jugador eliminado Cuando todavía quedan Casi 11 minutos De partido El Barcelona Domina de 4 Antonio Martín El máximo anotador De su equipo Se va con 17 puntos Está discutiendo Con Monjas La interpretación De esta última jugada Algún exaltado Que lanza Alguna moneda Recordemos que El último partido Del playoff Del año pasado Que supuso el título Al Barcelona Al vencer a Real Madrid 93-79 Acabó con dos partidos De clausura Del Palau Laugrana Y es de esperar Que hoy No se repita Ningún tipo De incidentes El marcador Es 68-64 Cuando Viryukov Es quien ahora Dialoga con Neiro Ha habido un control Muy estricto A la hora de entrar En el Palau Laugrana No se ha permitido Ningún tipo de objeto Contindente Y de momento Allí está Jiménez Con uno Con una pobre serie De uno de seis En los tiros libres Lleva seis tiros libres Lanzados Y tan solo uno Convertido Pobre Pobrísima Con portación Pero 17 puntos Sus entradas Cortando por la zona Están siendo Definitivas Juega Petrovic Se levanta Hay falta personal Pero le dice Neiro Que ya la ha visto Y no hace falta Que la señale él Falta de Trumbo Que será la primera Lobo Sainz Dialoga con Villalobos Llorente dentro de la pista Flores que reclama Que ha sido posterior Y Aito que indica cosas Todo el mundo Todo el mundo reclama Lo que cree Que le pertenece Con bastante Fortuna Entró este tiro libre Petrovic Que no está teniendo Una buena segunda parte Cuando más falta Le hace a su equipo En el momento Estelar De la temporada 68-66 Continúan los Roces Cuando lanza Waiter Sien cesta A Roces Prácticamente le flotan Ahí encima De la botella Saben que no es Un buen tirador Fernando Martín Tiene la cautela De saberse Con cuatro falas Perfe En el triple El rebote Para Waiter Se va Se va Solo Faval Canastra Superó Todos los brazos Que le salieron Al paso 70-66 Y atención Porque hay Tiempo muerto De Lolo Sain Y advertencia De técnica A Solo Faval Van a hacer Lo posible Porque Esto no sea así Seis puntos De diferencia Es la máxima Que ha tenido El Barcelona A lo largo De todo el partido Hasta nueve Llegó a tener El Real Madrid Villalobos Fernando Martín Busca el gancho En suspensión Y entró Primera canasta De Fernando En el segundo tiempo Jiménez Se vio el balón En la cara Monjas Solo Faval Aprovecha Ha barrido La pelota El rebote Para Jiménez La barre ahora Waiters Dentro Se está luchando Por arriba Por abajo No se da Un balón Por perdido 74-68 9 minutos Y un poquito más Para conocer El campeón De Liga Y aquel que controle Mejor sus acciones En los últimos minutos Del campeonato Pasos de Petrovic Ahí está un ejemplo Aquel que controle Mejor sus acciones Se va a hacer Con el título Los árbitros Ahora entran En la recta final No dejan pasar Ninguna acción Todo lo punible Lo están pitando Y no Están dispuestos A ceder En ningún momento Jiménez El reverso Y dentro Que partido de Jiménez 19 puntos 76-76-68 El Barcelona Que pisa el acelerador Falta personal De Solo Zabal No vale la canasta Es la segunda Segunda falta De Solo Zabal En vivo En el reto En el reto Fernando Martín Efi en el rebote Está teniendo que salir Jiménez No hay canasta Si falta Villalobos Segunda El Madrid El Madrid Solo Zabal Solo Zabal Número 14 Rogers Eliminado Ha dejado ese gancho Prácticamente muerto Que ha entrado Pidiendo clemencia Ahí lo tienen Gancho repetido Con la izquierda Como rebota por encima Se pasea por encima Del aro Y hasta El propio Waiters Se ha quedado sorprendido Está eufórico Cosa que no Es habitual En un jugador Frío Como Glenville Stephen Waiters Con la eliminación De Rogers Entra en juego Cargol Ahí tienen Una bandera De dimensiones Impresionante Prácticamente Abarca Todo uno De los fondos Todo el lateral Todo uno De las partes Del Palau Laurana Cuando lanza Waiters El Barcelona En esos momentos De euforia En los que ya Entra todo 79-68 Máxima diferencia Del partido 11 puntos Quedan 8 minutos Por jugar Y nos atreveríamos A decir que hay Una única persona Capaz de cambiar El signo de este partido Y ese es Drasen Petrovic Pero sigue sin recibir Balones en este segundo tiempo Ahí va Viryukov Valdrá la canasta Y hay falta Que bien hizo esta entrada No sapiencia No sapiencia Viryukov Es la tercera Tercera Un uno más uno Pues para Epi Parece El fútbol El equipo de Barcelona Totalmente lanzado El público Que se da cuenta Que es el momento Clave del partido Falló Epi El uno más uno Ahí va Viryukov Que parece asumir Responsabilidad ofensiva Ante la sequía anotadora De Drasen Petrovic 79-71 Siete minutos largos Todavía por jugar Atrás el balón a Villalobos El triple que vuela El rebote para Norris Sigue el Barcelona Con su zona El triple de Epi El balón para Trumbo Falta de Viryukov Será la cuarta Como decía Sigue manteniendo el Barcelona Su zona Cuatro en zona Y uno el hombre Sobre Drasen Petrovic De momento Drasen Sigue con 14 puntos Parece ser que hoy No tiene el apoyo De sus compañeros No le llegan los balones Ni a Fernando Martín Y esto realmente El equipo lo está acusando Puesto que están perdiendo Totalmente Sus fuerzas ofensivas Trumbo Aumenta las diferencias A nueve Y ahora a diez 81-71 Queda partido Pero cada vez Le quedan menos jugadores Al Real Madrid Y sobre todo este Petrovic Que puede decidir Está fuera del encuentro Ahora se lanzó al suelo Le dice Neiro Que se levante Y pasos de Jiménez No aprovechó La superioridad numérica Han sido el pasos El equipo barcelonista Se había quedado Petrovic En el otro extremo De la pista Y si no lo ha sido Ha sido Ha hecho un amago Un gesto todo raro Andrés Jiménez Que obviamente Por reflejo Con el árbitro Lopita Virukov Villalobos El triple de Virukov Ahí está Cuatro lleva 23 puntos Checho Virukov 81-74 74-7 puntos Más de 6 minutos Hay partido Trumbo Jiménez Hay partido Y además Ahora cada vez Pesa más la responsabilidad Cuando Trumbo Hace sacanasta De espaldas Al aro Y además Suma falta personal Vean ahí Es felicitado Steve Trumbo Por Audi Norris Realmente Ahí vean La jugada repetida Como aro Prácticamente pasado Y por el centro Consigue Su décimo punto Hay un adicional Para Trumbo Producto de la falta Personal Le cargó La primera Todos dentro Por el rebote Salvo Fernando Martín Pero a ver Que se podía señalar Si habían entrado Todos antes de tiempo La ventaja En 9 Para el Barcelona Villalobos No llega Balón interior A Fernando Martín Ahora trata De ganar la posición Ahí está Lanza un gancho Desequilibrado El rebote Para Andrés Jiménez Muy fortado Ese balón Que ha lanzado De medio gancho Fernando Martín Ignacio Solo Zaval Presionado Por Llorente Que es el último Que se ha incorporado Al partido En sustitución En sustitución De Petrovic Lanza Y convierte Atención a este dato Que hemos comentado Que es el hecho Por las faltas Eliminar Eliminar con una absurda Falta personal 2-0-3 5 minutos Para la conclusión Falta personal De cargo La segunda Pide banda Pide banda El Barcelona 4-4 de la zona El máximo El jugador de 18 años Costa Eri Atrás Están desmontando Desmontando En defensa Atención Técnica Técnica A Lolo Sainz Técnica A Lolo Sainz Todo el banquillo Del Real Madrid Entra en la pista Ha sido La tercera De Cargol Técnica A Lolo Sainz Y ahora Neiro Descalifica A Lolo Sainz Técnica Descalificante Al entrenador Del Real Madrid Ahí lo tienen En las imágenes Como Neiro Técnica descalificante Cuando quedan 3 minutos 39 segundos Lolo Sainz Tiene que abandonar El banquillo Del Real Madrid Vamos a ver Si esto sucede Porque de momento Continúa en pista Y atención Porque Le han abierto La ceja Solo Zabal Parece ser Que Algún insensato Que ha lanzado Alguna moneda Es peligrosísimo Este tipo De desacciones Vean Como Nacho Solo Zabal No puede Haber Un espectáculo Deportivo Sin que Lamentablemente Se cuele Algún animal Monedas Que caen En la pista Esta concretamente Se ha caído En la cara De Nacho Solo Zabal Vean Como sangra Y vamos a ver Que sucede Con Lolo Sainz Ahora si Que ya Ha abandonado No Está ahí Está ahí De momento Se queda todo En una amenaza Y el partido Continúa Dos tiros Y banda El que ha sido Descalificado Es Antonio Martín Antonio Martín Es quien ha tenido Que abandonar El banquillo Del Real Madrid Lolo Sainz Continúa en él Ahí está al lado De Clifford Luis Es Antonio Martín Quien ha sido Descalificado Vean la cara Que ponen Ambos entrenadores Realmente viendo Como el equipo Está prácticamente Al borde De perder Este partido Y consecuentemente La liga Falta personal De Llorente Es la primera Es un Rosario De faltas personales Este final de partido Tres minutos Treinta y dos segundos Todavía de juego Epi Corta Villalobos Pero sacará de banda El Barcelona De nuevo Epi Está Norris Tratando de meter Balón a Jiménez Esfuerzo De alabar El que están haciendo Ahora los defensores Del Madrid Pero no pueden evitar Que Norris Se cuelgue Y machaque Ahí está Otra asistencia Perfecta Audi Norris Que machaca Con contundencia Vean esa jugada Cargol Mientras tanto Y en vivo Le ha sacado una falta Precisamente a Norris La tercera Por cierto Por cierto que esta canasta Espectacular Costa Costa Ahora ya el desbarajuste Defensivo del Real Madrid Es evidente 90 a 76 Lanzamiento exterior De Cargol De tres Triple Triple de Cargol Jiménez Jiménez Que presión Perdido Perdido Si porque vaya papeleta La de salir Ya en estos momentos Finales 92-79 Línea de fondo Para Cargol Saca atrás El intento triple De García Rivas El rebote Para Epi Solo Zabal Y todavía más de dos minutos 92-79 Epi En cesta Solo Zabal Y todavía más de dos minutos 92-79 Epi En cesta 94-79 El año pasado El quinto partido Concluyó 93-79 Nada puede hacer La presión blanca Contra el acierto De los Ecuadores Blaugrana Ahora en cesta García Rivas 94-81 Últimos dos minutos Costa Norris Solo Zabal Epi El Barcelona Que sumará Su sexto título De Liga Tercero consecutivo Cuando hay falta Personal de Cargol Cuatro Que en el poco tiempo Que lleva en pista Se ha cometido cuatro El Barcelona Ha empalmado Una serie de tres títulos Recuperando La serie Que el Real Madrid Había notado El Real Madrid Había ganado 83-84 84-85 Y 85-86 Las tres siguientes Han sido para el Barcelona Y por el momento Y por el momento Otra vez Otra vez Una de las causas De uno De la situación De uno Y otro equipo En estos momentos Son los 33 rebotes Que lleva El Barcelona Por los 26 El Real Madrid Aguantando Aguantando la posesión Del balón Costa La va a perder Va a ser un contraataque De cuatro contra uno Y Cargol Que lo quiere hacer En solitario Y lo consigue Y lo consigue Epi Los árbitros Que lo que quieren ya Es que pase el tiempo Lo más rápidamente posible Evitan el señalar Todas las faltas Que se están produciendo Pero alguna ya Como esta de Villalobos Se indica Y es la cuarta De Villalobos Vuelve a sacar de banda El Barcelona Aguantando la pelota El máximo de tiempo Un Barcelona Que se va a convertir En el segundo equipo Después del Real Madrid En empalmar Una serie de tres Títulos consecutivos De liga Algo que hasta ahora Estaba vedado A todos los demás Conjuntos Del Estado Español Cuando hay una falta Personal De Pérez Es la tercera No vale este saque Tan rápido Porque la mesa Ha indicado Que había Un muchacho No, había Tiempo muerto del árbitro Para secar la pista Vuelve a la banda El Tumbo Tum Barcelona Último minuto 53 segundos Le restan a esta liga 33 ediciones 25 ganó el Real Madrid 6 con esta El Barcelona 2 el equipo De la balón Al Juventus Cuando juega Epi El lanzamiento triple El balón al hierro Falta personal de Cargol Eliminado 5 Quinto de Cargol Sexto hombre Eliminado Tenía la posición Perfectamente ganada Audi Norris Debajo del aro No hay más jugadores Vean la jugada repetida Atención Atención Porque no hay más jugadores 2, 4, 6, 8 ¿Quién queda en el banquillo? El lesionado Romay Pero Romay Se fue al vestuario No, está todavía En el banquillo Lolo Sainz Hace un gesto Con la chaqueta De me quito la chaqueta Y salgo Juego yo No hay más jugadores El Real Madrid Va a acabar la liga Con 4 jugadores En pista Cosa insólita Creo que Históricamente Hacía tiempo Que no Acontecía Algo Sumilar Y Epi Que reclama El aplauso del público Haciendo un remolino Con el brazo El Palau Laurano Es una fiesta El Real Madrid 4 jugadores En pista El Barcelona Tampoco parece Ahora ensañarse Con ningún lanzamiento Controla exteriormente El balón Lanza de 3 Solo Zabal Machaca Andrés Jiménez Baila Norris En medio de la pista Festival Y ahí va Villalobos Que hace Esa última acción Individual En el momento En que Culmina El Campeonato Nacional De Liga Con el triunfo Del Fútbol Club Barcelona 96-85 En el quinto Y definitivo Partido Del Fútbol Club Andrés Jiménez Un hombre hoy decisivo En rebotes Y en efectividad Los abrazos De los componentes De la plantilla Barcelonista Flores Que se fundían Un abrazo Con Andrés Jiménez Epi La verdad Es que ha sido Un playoff Emocionante Dramático Con los dos mejores Equipos Del baloncesto Europeo Nacional Lo menos Gracias por ver el video.